Renfe ha despejado por fin la incógnita que llevaba en el aire desde mediados del mes de diciembre. Los trenes Alvia entre Galicia y Madrid circularán entre Chamartín y Zamora por la vía de alta velocidad a partir del 1 de febrero. Esa fecha en la que los tiempos de viaje se recortarán entre 20 y 30 minutos, se incrementarán también las frecuencias de los trenes diurnos entre las ciudades gallegas y la capital de España, pasando de 3 a 6. Si bien todas pasarán y pararán en Ourense, algunos de esos trenes tendrán conexión mediante transbordo con ciudades como Vigo y Acoruña. Así, una de las novedades del nuevo cuadro de horarios es la inclusión de un tren seminocturno que saldrá de Santiago de Compostela a las 5 y cuarto de la mañana y de Ourense a las 6 menos 5 y llegada a Madrid a las 10 y 23. El tiempo de viaje entre la ciudad de Asburga y la capital española será de algo menos de 4 horas y media. Sin embargo, habrá trenes que consigan viajar entre Ourense y Madrid en menos de 4 horas y 20 minutos. Del mismo modo, el último tren diurno saldrá de Madrid a las 7 menos 10 de la tarde con llegada a Ourense, en torno a las 11 y 20 de la noche y se plantea como alternativa al tren nocturno. Renfe tiene previsto promocionar los nuevos servicios ferroviarios gallegos con una tarifa promocional que estará en activo desde mañana hasta el 7 de febrero para los billetes comprados anticipadamente para viajes hasta el 17 de marzo. Los precios por trayecto oscilarán entre los 25 y los 30 euros, dependiendo del origen y destino del viaje.